Hola, nosotros somos Pachamama Crew, un grupo multicultural nacido hace 6 o 7 años aquí en Madrid. El arte puede cambiar el mundo y gracias a eso hemos tenido varios viajes por diferentes partes del mundo y hemos tenido la oportunidad ahora mismo de trabajar con Acción Contra el Hambre en la comunidad indígena de Vicalzhuamán, Perú. Y compartimos con ellos, hicimos un taller musical del que tenía como motivo e idea que suma cauce, que significa en español el buen vivir. Hicimos un tema con los chavales de un concierto, compartimos mucho con ellos y la experiencia realmente fue muy enriquecedora. Gracias a este tema pues hemos podido darles voz y darles cabida para que lleguen a mucha gente, a muchos oídos y para que mucha gente visualice todo lo que ellos puedan contar o quieran contar. Bueno, el rap es poesía sobre ritmo, ¿no? Son poemas rítmicos, entonces para poder generar una estructura generalmente las canciones tienen 3 bloques. El bloque A sería el coro o estribillo, que son las frases que se repiten, el mensaje en pocas palabras. B, ¿qué sería el verso? ¿Qué sería el verso? Pues el mensaje con profundidad, como el alma de la canción. Y C, puede ser la salida o la entrada de la canción. Entonces una estructura básica puede ser una introducción, un estribillo o coro, un verso, otro estribillo o otro coro y otro verso. O incluso al final sumarle un coro más y que termine la canción con el volumen bajándose. Entonces es muy importante de que nosotros, dependiendo del estado de ánimo que tengamos o las ganas que tenemos de transmitir una idea o un mensaje, también tomemos en cuenta mucho la parte musical. El rap generalmente son ritmos más secos, ¿no? Que son como bombos y cajas muy marcadas. Entonces ustedes pueden tomar como referencia una canción que les guste y empezar sobre esa estructura a generar su propia idea. Empezar a soltar ideas y no importa, no hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo. Y poco a poco irás generando las ideas y estructurando los versos y entonces les empezarás a dar una vuelta. Puedes también a ver un diccionario y empezar a ver palabras, a empezar a ver más conceptos de lo que quieres transmitir. Vale, esto no rima. ¿Y ahora qué hago? No pasa nada. Entonces puedes ir línea por línea intentando que rimen. No hace falta que cada idea sea súper clara. También tienes que pensar que el rap es poesía. Entonces tú tienes que sentirte libre de poder hablar y transmitir el mensaje utilizando la mayor cantidad de palabras, la mayor cantidad de ideas posibles, sin miedo a equivocarte porque en realidad la música se hace equivocándose. El rap tampoco es siempre grabar una canción porque en realidad en el fondo no se les olvide que es poesía. Es la expresión de nuestro interior, es una forma de expresarse. No hace falta tener un ordenador ni un MP3 ni nada porque simplemente tú puedes en tu cuaderno escribir tu letra, intentar que rime entre sí y luego hablarla en voz alta, para ti mismo incluso. Y luego cuando ya tengas el poema un poco más memorizado, le hayas corregido, agregado, sumado, quitado palabras o sílabas, pues a lo mejor después ya puedes entrar en YouTube e intentar darle ritmo a esa letra. Creo que lo fundamental es que cojan y escriban sus poemas, escriban lo que piensan, escriban lo que sientan y aunque no rime, ustedes van a ser capaces de darle el ritmo y el sentimiento y la velocidad que quieren para que ese mensaje suene como ustedes lo oyen en el interior. En realidad tenemos que volver a pensar como cuando éramos niños y sin miedo a equivocarnos, decir lo que pensamos en este caso a través de un poema, a través de una letra de rap y sin miedo, échenle ganas y escriban que el lápiz no muerde. Yo, ya estoy cansado de lo mismo de siempre, no más abusos, engaños a mi gente, veo como mi pueblo se muere de hambre, políticos corruptos se llevan el sobre, ladrones con colbata te quitan tu casa, todo sigue igual como si nada pasa, se rompe el compás, no te quedes atrás, todos unidos locos somos más, que no te vendan cuentos sabemos la verdad, tenemos el poder y no quieren controlar, somos hijos hermanos de la madre tierra, energía divina, pura, limpia y bella. Esto es algo natural, algo que puede fluir, algo que puedo sacar, algo que pienso y es una manera de expresión, ¿no? Os pido a todos que de la forma que queréis expresar y podéis hacerlo en rimas o en poesía o simplemente escribiéndolo en un texto y compartiéndolo. Somos la primera generación que puede erradicar el hambre en el mundo. No podemos intentar cambiar las cosas sin hacer nada, si algo no nos gusta tenemos que intentar cambiarlo como sea. Colabora con tu propuesta y lucha por el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!